¿Cómo echarse el sombrero pa' atrás en el pingo que viene orgeando? Porque él sabe también que ahí nomás está el pago Respirar el perfume gurí de vivencias que vuelven jugando En el aire que nunca pa' mí será extraño Y de vuelta abrazar a mi gente, mi hogar A quien nunca olvidé ni me olvidar Y de vuelta tener lo que me hizo crecer El principio de toda mi vida Ya habíamos venido en otra oportunidad a la fiesta Este es un lugar, bueno, disfrutamos mucho, ¿no? Porque siempre es un mar de gente Y la verdad que, bueno, es una linda oportunidad para cantar con la gente Ahí está, bueno, ¿cómo se definen los coplas altas? Primero es un dúo, eso es importante Y la definición es que hacemos música De raíz, campesina Con mucho arraigo del lugar de donde nosotros venimos Pero en definitiva, música, ¿no? Ya los conocen, pero cuéntanos un poco de su historia De dónde viene, bueno, ¿cómo surgió el grupo? Nosotros venimos de Santa Clara, de Olimar Al norte del departamento 33 Entonces, bueno, por ser de ese lugar Asistimos a una escuela de música y de canto Que es el reflejo del paisaje, de la idiosincrasia de esa gente Y en eso hemos andado hace 10 años Bueno, han ido creciendo, ¿no? Han ido creciendo, recorriendo festivales y demás ¿Cómo ha sido ese camino? Disfrutable, con mucho trabajo Y bueno, con un montón de cosas que uno va descubriendo día a día Y cosas con las que uno se sorprende y agradece día a día Pero uno se da cuenta cuando pasa tiempo y mira para atrás En el día a día es eso, es el día a día Entonces uno lo va viviendo, digamos que Concentrado en las cosas que van pasando en el momento Me da ese criollo rodea, rodea, rodea Los paisanos le dicen Y más allá del trabajo del dúo hoy Bueno, también junto a Carlos Alberto Rodríguez, Sebastián Amaro ¿Cómo surge esa idea? Y bueno, en realidad eso fue una idea de compartir un poco con la gente Las tertulias y lo que compartimos detrás del escenario De los escenarios en todos lados Compartir un poco con la gente para que la gente pueda también Formar parte de eso que no está arriba del escenario Pero que en definitiva es parte de lo que somos nosotros Y seguramente todos los músicos que andan en la vuelta en el país Miren mi amigo, llore el sillo, está mi lópez Suba tranquilo que ya no lo va a voltear Llegué a su casa de sencilla y saque el freno Que estoy seguro que amanece por acá Llegué a su casa de sencilla y saque el freno Que estoy seguro que amanece por acá A mis paisanos les encanta esta milón Pues tiene el yeito que le dio vuelta a guiar Anda a saber en qué alambraula practicaba Corriendo el pique para poderla templar Anda a saber en qué alambraula practicaba Corriendo el pique para poderla tempear Esta milón que es tempradora y tengo miedo Que algún día de estos me la vengan a robar Que algún vallano se la enriede en la acordeón Y anda a saber a dónde diablos va a parar Que algún vallano se la enriede en la acordeón Y anda a saber a dónde diablos va a parar Que algún vallano se la enriede en la acordeón Y anda a saber a dónde puta va a parar ¿Scarga todavía? Que algún día de estos me la vengan긴 hib από la harmadina Y a ver a dónde va a parar